¿Qué tal? Muy buenas tardes, señadores de Tiempo Noticias. Nos encontramos en estos momentos en la calle Siriaco Vázquez por 16 de lo que es ya el barrio de Guadalupe, donde se registra un percance vial, donde él o la conductora de ese vehículo Volkswagen, al querer transitar por esta calle, termina enganchándose contra este automóvil Kia, quien se encontraba estacionado, dañándole la fascia y desprendiéndola completamente de su lugar, donde pues bueno, los daños materiales son de regular cuantía, usted lo está viendo, está viendo los daños en el automóvil Kia, quien se encontraba estacionado, y pues bueno, al llegar la dueña se encuentra con lo sucedido en este lugar, ya elementos de vialidad se encuentran tomando conocimiento de lo sucedido, y pues las partes involucradas tratando de llegar a un arreglo por el pago de los daños en este hecho de tránsito. Cabe mencionar que el vehículo Volkswagen es el que se atora y termina jalando, y sí que la fascia de este automóvil Kia, que se encontraba estacionado en este lugar. Pues es la información, la información, seguidores de Tiempo Noticias, les agradecemos estar pendiente de lo que le traemos en vivo hasta sus pantallas, y pues bueno, los daños son de regular cuantía, debido a que es un vehículo, lo pudiéramos decir de lujo, y pues termina de esta manera, luego de que el Volkswagen se enganchara con la defensa de este vehículo, terminara pues por llevárselo. Y pues bueno, en la información, ya agentes de vialidad se encuentran aquí en el lugar, ya tomando conocimiento de lo sucedido, y vea usted los daños ocasionados en este vehículo Kia color negro, que se encontraba pues estacionado. Pues es la información, la información, seguidores, les agradecemos estar al pendiente de nuestra información, nosotros les seguiremos informando a todos ustedes, espero que acontezquen en nuestro estado. Que pase, muy buenas tardes.